Esto es Beñu, es nuestra línea de productos para audio en vivo. Algunas de las particularidades de este producto es la posibilidad de conectarse a Pro Tools sin necesidad de interfaces, solo con un cable FireWire podemos estar corriendo nuestras pistas de audio. Y otra de las cualidades de este sistema, además de la calidad de sonido, es la posibilidad de utilizar los mismos plugins que se utilizan en estudio. Con la ventaja de poder acercar la calidad o acortar la distancia entre el estudio y el en vivo. Básicamente de eso se trata y este es un sistema MixRack. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.